¿Sí lo están viendo ya? Sí, doctor. Sí. Habíamos dicho que aquí viene la cuestión del alumbramiento y ustedes seguramente cuando vieron la atención del trabajo de parto, les dijeron que hay una serie de maniobras para que no se invierta el útero. Seguramente eso no tienen problema, ¿verdad? No, doctor. Ok. Entonces, nosotros hemos visto hasta ahorita una problemática que impacta a la salud de la mujer, el no atender partos, el hacer mucha cesárea. Entre más cesáreas tiene una mujer, más riesgo de acretismo hay. Ese es un factor de riesgo muy, muy importante que deben de tomar en consideración. Otro factor importante que deben de tomar en consideración es que muchas de las mujeres, como entran cada vez más en la cuestión de ser una mujer productiva y de desarrollo profesional, se embarazan más tarde. Lo cual también ha sido motivo por el cual se someten a cirugías, a cesáreas. Y eso a la larga, al cabo de los años, ustedes atienden pacientes que tienen tercera o cuarta cesárea y que ya trae algún problema o de placenta previa o de acretismo y eso aumenta la morbil mortalidad. Por esa razón, por esa razón, por esa razón la Organización Mundial de la Salud pone como parámetros del 15 al 20 por ciento deben de ser solo cesáreas. Todos los demás deben de ser partos. México, al entrar en una serie de convenios y de compromisos, no logra, por ejemplo, algunos de ellos, no logra disminuir la mortalidad materna, que era una meta para el año 2000. Ahora estamos a 20 años de que México se comprometió a disminuir la mortalidad materna y seguimos teniendo una mortalidad materna elevada y seguimos teniendo una tasa de cesáreas elevada. Por eso, los residentes y los médicos de algunas instituciones que ven mucho embarazo, les están dando el que la paciente tiene que entrar en trabajo de parto y así admitirla y dejarla, porque esa es la mejor forma de que la paciente pueda terminar en un parto. Y entonces aquí vienen algunos criterios que no son nuevos y que viene la primera curva que se dio. Esta curva es la curva del doctor Manuel Friedman. El doctor Friedman, él observó que en 1950, fíjense, él observó a las pacientes en trabajo de parto. Entonces, este es un estudio meramente observacional en el cual él medía el grado de dilatación y la progresión de la paciente en las diferentes etapas del trabajo de parto. Sin embargo, esto estamos hablando de que es en 1950. La medicina avanza mucho y estos cambios en la práctica con la anestesia y con la operatoria obstétrica más segura, con el hecho de que se tenga también el extractor de vacío, ha generado ciertas controversias y debates en cuanto a esta curva, si esta curva es válida en el momento actual o no. Y entonces, por eso, se hace un estudio que es un estudio comparativo, es un estudio que se hace en Noruega, en el que ellos utilizan la curva de Friedman, que fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y de ahí surgen los partogramas como los que conocemos hasta el momento actual, con otros que se llaman de datos contemporáneos del Dr. Sanger. Entonces, aquí ellos estudian las variables principales que estudian, es la tasa necesaria, es decir, cuántas de las pacientes que dejas tú evolucionar, las tienes que terminar operando. ¿Cuántos resultados adversos tienes? Los resultados adversos van desde que se te rompa un útero hasta que se muera la paciente y él lo lleva, ¿sí? Y analizando 500 pacientes con la curva de Friedman y 500 pacientes con la curva del Dr. Zhang, los resultados fueron similares. Entonces, esto lo publica el Dr. Friedman en el American Journal of Obstetrics and Gynecology y esta es una de sus principales contribuciones en la obstetricia. El hecho de que ustedes, esa es la curva que generalmente van a usar en los hospitales en los que ustedes estén, ¿sí? Y esta es la curva de Friedman. Ustedes vean como en la parte A es la fase latente. Y como en la parte B y C viene un rápido acelere, que aquí es cuando él dice que es de un centímetro por hora, básicamente, en esa fase activa. Entonces, acuérdense que muchas veces el tiempo, la fase latente puede ser muy prolongado porque es una fase de madurez. Aquí, esto estamos hablando que es un estudio en el que no hay ninguna intervención deliberada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a una enfermedad quirúrgica, van a encontrar que muchos médicos meten a una paciente a veces mal valorada en una fase latente que le falta mal valorar el cuello. Y entonces lo quieren compensar estimulando con oxitocina mal. Esa conducta va a terminar en una fase que va a terminar necesaria a la paciente. O bien le ponen misoprostol, que eso está todavía peor, porque entonces pierdes por completo el control del trabajo de parte. Entonces, lo ideal es dejar que la paciente, y concientizar a la paciente, una parte de la labor del médico es educar. Educar a la paciente que va a tener contracciones, que le van a doler las contracciones, y que va a tener que los primeros cuatro centímetros, tenerlos generalmente, ahora sí que en el natural, para que después pueda tener un parto normal. Esto es lo que nos ha dado mejores resultados. La curva anterior es la de la curva de paridad contemporánea, curva del doctor Zhang, en el cual nosotros vemos básicamente, cuando es una mujer que ya ha tenido bebés, como es mucho más rápido. Fíjense, todas tienen tiempo y horas. Por ejemplo, miren, una paciente que tiene cuatro centímetros de dilatación, en un lapso de seis horas, debe estar completando, debe estar completa y debe estar naciendo el bebé. Y vean como en una mujer que ha tenido mucho más partos, ella se ingresa con cinco y en un lapso de tres horas está naciendo el bebé. Por eso, ustedes ven que algunas políticas, por ejemplo, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que hay un gran volumen de trabajo, llega la paciente, la tocan y dicen, váyase a caminar y regresa en tres horas. Esto es una práctica que es muy común, es tan común que a veces la paciente piensa que esto es normal y que dentro de esa normalidad es para que sea más rápido el trabajo de parto, lo cual no es cierto. O sea, el parto va a ser, si la paciente camina, si no camina, ella va a tener su parto completamente normal. Cuando ustedes manden a caminar a una paciente, tienen que estar seguros de que el bebé está bien, porque también han escuchado la queja de que la mandan a caminar y cuando regresa ya no hay frecuencia cardíaca. Entonces, es muy, muy importante, doctores, que de aquí ustedes desprendan dos cosas. Uno, si están de médicos internos y tienen que ver una paciente en trabajo de parto, lo primero que van a ver es que el bebé esté vivo. Reciben la toco y tienen que escuchar que el bebé esté vivo. Y la siguiente es, cuando mandan a caminar a una paciente, que eso generalmente es cuando ya son residentes, estén seguros de que la paciente, de que hay bienestar fetal, porque de otra manera están corriendo riesgos innecesarios. Las dos curvas son muy parecidas y los tiempos son muy similares. Por eso el estudio fue un estudio que nos permitió el tener, el continuar con la curva de Friedman. Pero esta es la parte más importante de esto. O sea, ¿cuáles son los factores que han sido asociados con un trabajo de parto prolongado o mayor? Bueno, uno de estos es la hipocontractilidad uterina, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener una paciente que tiene muy buen trabajo de parto, la bloquean y deja de tener trabajo de parto y ustedes no le ponen oxitocina cuando sí estaba indicada la oxitocina. Dos, una paciente que ha tenido muy buena actividad uterina, pero ya lleva muchas horas con una actividad uterina muy importante y a esa paciente cuando ustedes la revisan y al revisar quiero decirles que la tienen que checar todo, ven que está deshidratada. O sea, le piden que ven la mucosa oral totalmente seca y a lo mejor es hidratarla, dejarla descansar, darle un poquito de oxígeno y corregir esa situación. La otra situación va en relación con lo que habíamos hablado ya, edad materna. A mayor participación profesional de la mujer, mayores tasas de cesárea. Este es un factor de riesgo que ustedes se encuentran, por ejemplo, en las hojas del Seguro Social de Valoración del Riesgo Materno y que les dicen, es que ya me puso que yo soy una paciente añosa. Toda paciente por arriba de 35 años lo van a poner añosa. Pero vamos a pensar que una de sus compañeras termina medicina, entra y quiere hacer neurocirugía. Termina y tiene que hacer cuatro años de cirugía general y luego otros cuatro de neurocirugía y terminó, por decir algo, a los 28 años. Y entonces a lo mejor se está embarazando después de los 35 y no es un factor quizás tan importante. Complicaciones del embarazo. Las complicaciones, todas las complicaciones que hay en el embarazo van a ser un factor que desequilibre en un momento dado hacia la cesárea. Aquí la idea es el control de las complicaciones del embarazo para poder buscar un parto. La longitud cervical, la longitud cervical es el más importante. Es decir, si tienen una paciente que no ha borrado, que es primigesta, y no ha borrado, ni le ingresen. Esa paciente la ingresan solo si tiene alguna indicación para interrumpir el embarazo a corto plazo o por cesárea. Porque de otra manera, si ustedes quieren inducir el parto con un cervix tan maduro, la van a terminar operando a medianoche. En las pacientes que traen muy buena contractividad, el anillo de vandal, que es una de las complicaciones raras, pero bien descritas y que suceden cuando hay hipercontractividad uterina, cuando hay tetania uterina, o cuando hay alguna serie de problemas asociados a hipercontractividad. La anestesia, generalmente cuando utilizan anestesia, la paciente va a tener... El anestesiólogo tiene dos situaciones importantes que manejar en obstetriz. Uno, es lo que nosotros llamamos analgesia obstétrica. Y la analgesia obstétrica es quitar el dolor, pero al quitar el dolor se le permite que la paciente tenga pujo, ¿sí? Y que nos ayude durante el parto. Y la anestesia propiamente dicha, que es la que utilizamos, por ejemplo, cuando se hace una cesánea. Esto va a cambiar en la dosis del anestésico que utiliza, y que generalmente es gilocaine, que sigue siendo... Si ven que ustedes tienen una macrosomía, es una paciente diabética, con un producto macrosómico, ni se metan en problemas. Si le dan trabajo de parto y logran sacar un bebé de 3,800 o de 4 kilos, o sea, va a ser un logro muy bueno, pero generalmente va a haber un trauma obstétrico, tanto para el bebé como para la mamá, ¿sí? Entonces, están metiéndose en un área que está sumamente irrigada y que la posibilidad de los desgarros sea tan importante que generen más daño que beneficio, ¿sí? Una posición, normalmente el bebé, ustedes lo saben, nace viendo hacia abajo. Cuando el bebé viene en una posición occipito-sacra, que nace viendo hacia arriba, ese nunca va a rotar, y entonces ese parto se va a prolongar, y entonces la indicación aquí es el tenerla como una indicación de cesárea relativa, ¿ok? Nuliparidad. Obviamente sabemos que el progreso de un trabajo de parto va a ser mucho más lento en una mujer que no ha tenido bebés. En mujeres de talla muy baja, menores de unos 50, bueno, pues es muy probable que su pelvis sea muy... para un tamaño de bebé. Siempre hay que medir el tamaño de la pelvis con el tamaño del bebé, pero el que sean demasiado bajitas es una de las situaciones que podría condicionar que exista una desproporción cefalopélvica. También aquellas pacientes que van en un trabajo de parto normal, pero que de pronto se detiene la progresión en la dilatación, y son aquellas que se quedan en un periodo estacionario con 6, con 7 o con 8 centímetros, y no avanzan, y no avanzan, y no avanzan, y ya pasó una hora y no avanzó el centímetro, y ya vamos para hora y media y seguimos igual, y al final vamos a acabar operándola. Pacientes que tienen coriopnoitis. Las pacientes que tienen coriopnoitis es el clásico de aquellas pacientes en las que tuvieron ruptura de membranas, y acuérdense que en ruptura de membranas nosotros llevamos... ¿Sí vieron ese tema, no? ¿Sí vieron ruptura de membranas? ¿Sí, doctor? ¿Se acuerdan que ahí están los criterios de Gibbs? Los criterios de Gibbs van a decirnos cuando una paciente tiene coriopnoitis o no, pero también sabemos que más de 6 horas después de la ruptura se considera potencialmente infectado tanto al bebé como a la mamá. Entonces, pacientes que desarrollan coriopnoitis, si ya tiene una coriopnoitis y va muy avanzado el trabajo de parto, hay que individualizarlo, hay que sacarlo por abajo para que no infectemos toda la cavidad abdominal. Si no, hay que sacarlo por arriba con el riesgo. Embarazos post-término. Los embarazos post-término corresponden al 10% de todas las gestaciones. Los embarazos post-término tienen una mayor morbilidad, principalmente neurológica y respiratoria. Entonces, hay que siempre, como yo les dije en una de las clases, cuando preguntan la última menstruación, ustedes tienen que estar la paciente segura de que esa es la fecha del primer día de su último periodo y segura y que debe ser además confiable de que no tomó anticonceptivos tres meses anteriores o que no haya tenido este manejo con alteraciones menstruales de tipo atrasos o opso o amenorreas. Eso es muy, muy importante, tomar los estudios de ultrasonido que nos vayan llevando a la edad gestacional. Y obesidad, México es el segundo lugar mundial en obesidad, solo nos ganan los Estados Unidos. Ocho de cada diez mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Esta es una de las situaciones que nos va a complicar todo porque desde que ustedes van a hacer un tacto en una paciente obesa, ustedes van a ver que es mucho más difícil checar este tipo de pacientes que en una paciente con un peso normal. ¿Sí? Bueno, pues lo que habíamos dicho de la de la desproporción cefalopélvica, pues si de plano no van a nacer el bebé porque no caben, es este indicación para interrumpirlo, pero esto, esto en general todo es lo que nos hace que falle el mecanismo de trabajo de parto y que haga que un parto se estacione o que ese parto ya no ya no siga adelante y que las fases se prolonguen y que nosotros tengamos entonces que tomar decisiones de cómo, dependiendo individualmente del caso, de cómo debe de resolverse. las anormalidades uterinas, por ejemplo, muchas veces ustedes revisan una paciente y desde que revisan el útero se dan cuenta de que ese útero muy probablemente tenga una malformación y si es un útero bicorne o es un útero unicorne, ustedes van a estar pensando en que si es un unicorne que no va a llegar al término y ya están tomando las medidas para para proteger al feto o bien si es bicorne que tenemos también grandes posibilidades de que no llegue al término pero este debemos siempre tener inductores de madurez pulmonar, neuroprotección y tratar de llevarlo lo más que se pueda al fin del embarazo. ¿Sí? La gran problemática a la que nos estamos enfrentando y a la que se van a enfrentar ustedes es que ustedes llevan prácticamente dos cursos de obstetricia luego llevan el internado y en el internado van a rotar por obstetricia y van a tener una visión general buena de lo que es el trabajo de parto y van a estar en unidades toco quirúrgicas les va a tocar atender partos porque además el título en el poli en especial es de médico cirujano y partero y entonces es muy importante que ustedes tengan una visión bien del trabajo de parto porque en las nuevas tendencias ustedes van a encontrar que la mujer llega a consulta con ustedes y que les dice que está tomando el curso de parto psicoprofiláctico y que su instructora del parto psicoprofiláctico a las que a veces le llaman dulas que su dula le dice que si puede estar con ustedes en el trabajo de parto y muchas veces la paciente está en trabajo de parto y la dula le está poniendo a que esté jugando con una pelota y que esté haciendo una serie de ejercicios que no van a que desde el punto de vista estrictamente fisiológico no van a ayudar en nada y si van a tener a alguien ahí que a la hora de que existe una complicación nada más les estorbe entonces estas nuevas tendencias son algo que ustedes tienen que conocer y por ejemplo una de estas tendencias es el parto en agua el parto en agua doctores yo no sé si alguien ha tenido oportunidad de conocer algunos de los hospitales que aquí en México tienen su tina para atender el parto en agua no no doctor ok miren les voy a platicar la experiencia de una de mis residentes hace dos años yo estuve en un congreso en Zacatecas y me hice buen amigo del presidente del colegio de ginecología y hospitalicia de Zacatecas el presidente me pidió que rotara con nosotros su mejor residente el 20 de noviembre en el área que que yo estoy que es la paroscopía y robótica su mejor residente bueno pues hace una buena rotación y al cabo de que termina la residencia presenta el examen para ingresar a hacer la paroscopía y robótica y es aceptada en el centro médico entonces siempre yo le mando saludar al doctor con la residente y y la última vez le dije oye este como está el doctor y me dice está enojado conmigo como que está enojado contigo porque porque el doctor ya no hace la paroscopía y no hacía mucha pero pero le gustaba este y dije por qué y me dice porque ahora se dedica a atender partos en agua y partos psicoprofilácticos y está haciendo un buen negocio pero me pidió mi opinión y yo le dije pues que eso que estaba haciendo era una cochinada y doctores veanlo esto que está sucediendo de atender partos en el agua es una verdadera cochinada cuando quien de ustedes ha visto un parto yo doctor ok cuando cuando ustedes vean trabajo de parto por ejemplo hay sobre todo en los libros de obstetricia latinoamericanos hay una parte en la que tradicionalmente a la paciente se le pone un enema sabemos que la paciente cuando nace el bebé puede estar evacuando y muchas veces con el descenso está evacuando y imagínense cómo está esa agua esa agua está totalmente contaminada no hay posibilidad de poner una emergencia epidural el hecho de tener agua caliente no quiere decir que le vayamos a quitar el dolor o sea esta tendencia es una moda no no se dejen engañar no se dejen engañar porque ni las dulas estudiaron lo que ustedes han estudiado ni van a tener más experiencia que ustedes eso es una forma más de hacer negocio que que de dar un servicio de de calidad en la atención obstétrica es muy muy importante esto que lo tengan en mente porque muchas veces me ha tocado ver por ejemplo en lugares en los que va la dula que el médico sobre todo que lugares donde vamos y va ella y está con nosotros el residente o está el interno y quieren darle indicaciones al médico no permitamos eso doctores ustedes han tenido muchos años de estudio como para que alguien que ni siquiera es médico les quiera decir cómo son las cosas una pregunta habrá algún escrito que podamos consultar para poder refutar todo esto del parto como le llaman parto en el ver en agua para que nosotros pues tengamos un escrito con cual refutar a la gente que llegue con estas tendencias lo habrá sí claro y hay casos en los que ha habido infecciones y hay casos en los que ha habido muerte fetal les voy a pasar yo los artículos acuérdenme para que se los pase porque esta tendencia es muy importante lo que está de moda ahorita es esto que les estoy poniendo el parto humanizado el parto humanizado es una verdadera tontería fíjense lo que está diciendo mamá y bebé son los protagonistas mamá y bebé son nuestros pacientes esto no es una obra de teatro ellos son nuestros pacientes y el hecho de que una mujer se embarace implica un riesgo o sea con el simple hecho de estar embarazada ya ella ya tiene un riesgo sí este la madre en nuestras unidades toco quirúrgicas a nivel público ¿sí? no no están diseñadas para que la mamá esté en movimiento ¿sí? ni tampoco va a escoger la posición en la que debe empujar cuando la mamá está realmente este con con mucho dolor lo que le interesa es ya que le quiten el dolor y que nazca el bebé no es un dolor que genere placer a la a la mujer es una verdadera aberración ¿sí? no se paran a la mamá y bebé en ningún momento ustedes saben por las clases de pediatría que llevaron que las primeras cuatro a seis horas son las etapas en las que el bebé tiene que que tener el control de su temperatura y por eso lo ponen en una en una este cuna de térmica para controlarlo ¿sí? dice todo ocurre en un ambiente de respeto y amor el respeto pues sí debe de existir entre el paciente y la paciente entre el médico y la paciente pero esta situación de amor pues ¿quién? o sea le deben de dar el lugar al médico que lo está atendiendo cualquier intervención o maniobra se hace bajo permiso de la madre yo quiero decirles si tienen un bebé que está en sufrimiento fetal y la tienen o que aplicar un forceps de salida o pasarla a cesárea y ella no les deja ella tendría que estar firmándole en ese momento que ella no acepte el procedimiento a pesar de que eso puede generar un problema como un un retraso psicomotor en el bebé o una muerte fetal ¿sí? todo ocurre a su tiempo y sin prisas esto si lo vemos fríamente debe de ser así pero no lo es no lo es generalmente tenemos mucho más demanda de pacientes que la capacidad de atención ¿sí? hay un corte tardío del cordón umbilical aquí no se ha medido en qué momento es mejor el corte del umbilical ustedes sacan al bebé y lo que quieren es ya dárselo al pediatra porque tienen a la paciente que le está sangrando y que ya viene la placenta así que eso no es así y no existe violencia obstétrica la violencia obstétrica es algo en lo que desafortunadamente no han estado en una unidad toco quirúrgica pero era muy común que le decían pújele porque si no puja su bebé está sufriendo y necesitamos que usted puja puje y no lo está haciendo bien en esto quizás haya cierto grado de razón pero también aquí todo esto puede ser usado en contra del médico eso es muy muy malo y aquí vemos como la entrada de los padres a los nacimientos y el que permitan tomar selfies eso es algo que no debe de ser porque aquí aquí surgen muchas de las situaciones si algo se complica los van a estar grabando y esa grabación va a ser en su contra y con esta es con la que terminamos una clase más práctica y de y de y de experiencias que que una clase más teórica en la que estuvo muy bien presentada pero que nos faltó la experiencia y esa es la que yo les tengo que dar y por eso es por lo que preparamos estos temas y los vamos a estar preparando en los temas en los que sentamos que que ustedes los necesitan ¿les parece bien? Sí doctor muchas gracias bueno entonces este miren aquí hay algunas situaciones que son importantes que ustedes este yo les mandé yo les mandé el mensaje de lo que les pueden preguntar o de lo que les podemos preguntar durante un examen ¿cuáles son esos mensajes? ¿cuánto dura la fase latente? ¿cuánto dura la fase activa? en nulíparas y en multíparas ¿cuánto hablamos de un periodo expulsivo prolongado en nulíparas y en multíparas cuando hablamos de una retención de placenta lo medimos en tiempo ¿cuánto es el sangrado estimado para considerar una hemorragia obstétrica? esto es algo que tenemos que tener bien claro y que esas de esto estas cinco preguntas me las van a contestar las vamos a consensar y en el primer examen las vamos a preguntar ¿les parece? sí doctor porque acuérdense que aquí vamos a tratar de ver las cuestiones que realmente les sirvan en la práctica vamos a tratar de que mucho de lo que tenemos de fortalezas como es todo esto que vimos de vías moleculares los empleemos para que ustedes sepan manejar oxitocina para que ustedes sepan lo de analgesia obstétrica yo le voy para que sepan cómo calcular miliunidades yo le voy a pedir a uno de a mi anestesiólogo que les dé una clase de 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 oxitocina parece mentira pero a veces médicos ajenos a la obstetricia conocen perfectamente lo de oxitocina yo voy a hablar con él mañana ya tengo cirugía este yo espero estar terminando para que nos reunamos si se puede a esta hora si no les voy a estar mandando mensaje pero este yo creo que si terminamos la idea va a ser fundamentalmente el el que los conceptos que ustedes se lleven sean muy claros y vayamos muy muy enfocados en lo que les estoy preguntando ahorita de acuerdo en este sentido de trabajo de parte ok ¿hay alguna pregunta o comentario? no doctor no doctor bueno entonces le les está gustando como como se está llevando las clases por esta vía o o hay alguna sugerencia o algo no todo bien bueno sí yo también opino que va todo bien doctor bueno sí doctor entonces vamos a tratar de tener toda la experiencia que 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 esa es con los años para que ustedes puedan tener un muy buen curso entonces estamos en comunicación y muy probablemente nos reunimos mañana mañana ¿qué tocaría? empezaría con hemorragia obstétrica ok les voy a mandar ahorita ahorita mismo les mando al grupo lo de hemorragia obstétrica ok sí doctor gracias sí doctor entonces mañana programa a esta hora doctor o me avisa nos comunicamos como eso de entre una y tres de la tarde ¿sale? ok yo espero su mensaje doctor hecho para que sea a esta hora cuídense mucho sí espero que que se estén igualmente hasta luego bye hasta luego bye